Luego dice, ¿no? El autor, el libro, esto, bueno, esta mierda es otra cosa. Esto, en sus cortos 40 años. Hola, mis streamers, Perú, favorito. Feliz cumpleaños, espero verte en la velada y poder hacer una colaboración juntos. Arriba, Perú y Gordo. Dan alto, jaja, me trabé. Jaja, me trabé, dice. Arriba la velada, grande perro. Gracias, Ibai, gracias por tu lindo mensaje de nota de voz. Agradecido siempre contigo, Ibai. Tú sabes que eres mi compa, tú sabes que cuando íbamos al colegio juntos yo te compartía mi lonchera. Discúlpame que no te he podido responder los whatsapps, estoy un poco ocupado, la verdad. Pero nada, muchísimas gracias por el saludo, Ibai, te quiero mucho. Tú sabes que siempre hasta la muerte contigo. Y... Jaja, súper esquizofrénico, ven. Qué mierda. Me pasé esquizofrénico, lo siento mucho. Me pasé esquizofrénico, chicos. No va a volver a pasar, ¿vale? Esto no va a volver a pasar. En Andy, el 25 de octubre cumples 30 años.